¡Hey! Muy buenas a todos chicos y chicas, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video de Infinite Lagrange Y si, como estarán viendo en pantalla, ya estamos dentro de un sistema estelar, así que a darlo con todo Muy prontito hablaremos de unas cosillas que tenemos pendientes en este sistema estelar Pero antes quería iniciar este increíble sistema estelar con el respectivo opening Ya sabemos que cada opening que hacemos de bienvenida a un sistema estelar siempre toca algo completamente increíble Y vamos a ver si esta no va a ser la excepción, ¿ok? De momento, atento, tenemos ya lo que es la primera cajita Vamos allá para la segunda cajita, son 10 cajitas que abriremos en el día de hoy gracias al pase de batalla Que lo tenemos completamente gratis Le damos el punto de investigación al Vitas B Y vamos a seguir en esta batalla y lucha por la sociedad Intentando subir de nivel y ser unas bestias pardas, ¿ok? Este sistema estelar va a estar lleno de full PvP y full videos por mi parte Así que muy atentos con eso chicos, porque la verdad es que vamos a darle con todo, ¿ok? Me comprometo y me he comprometido y es más, me comprometo aquí con ustedes desde ya A que este sistema estelar sea uno de los mejores que haya hasta el momento Ok, tenemos una... Ojo, 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 atento, atento, atento a esto La Noma Bueno, ya sabemos que básicamente tenemos casi casi que todas las naves Entonces que nos toque a un plano nuevo es un poco complicado Ok, esto es una cajita normal Aquí no tiene que venir nada espectacular No, efectivamente Pero vamos a compensarla con la cajita que vamos a comprar diaria, ¿ok? Y ya con eso pues compensamos el día Venga, vamos a seguir con esto chicos La verdad es que estoy súper contento con esto y la gripe Sí que es cierto que ahorita tengo un montón de... De digamos que otras responsabilidades que ustedes no saben Pero poco a poco se las estaré mostrando Ya llevo un mesecito y pico estando en otra ciudad Ya no vivo en mi ciudad, ya no duermo en mi apartamento Ya no grabo donde antes grabo De hecho, esto es la primera vez que estoy grabando en un lugar En donde espero que se esté escuchando correctamente De no ser así, pues a la final va a haber un problema inmenso Pero bueno, vamos a seguir dándole chicos Tenemos un nuevo equipo para grabar Estoy súper contento Y vamos a darle Sí que es cierto que es un poco complicado, complicado, complicado De adaptarme a este equipo Pero vamos a seguir metiéndole y dándole duro, ¿ok? Casi casi que ya vamos a terminar este opening Y no nos ha venido nada, ¿ok? Últimas dos cajitas del día de hoy Vamos a ver qué sucede El opening va a estar muy cortito, la verdad No llegamos ni a los cinco minutos Atentos con este plano El ST-59 se viene chicos, se viene O sea, bueno, tampoco es que me importa mucho Porque el ST-59 no tengo muchas Efectivamente, bueno, disparo zonal Este es una... Bueno, no es que es tan caca Pero tampoco es que sea el mejor de todos, ¿ok? Pero bueno, el ST-59 ya saben Lo tenemos al máximo en la anterior cuenta En la cuenta secundaria Pero bueno, chicos, es lo que hay Es lo que tenemos hasta el momento Entonces se agradece Sí que hubiera preferido ahí un Constantino Una Thunderbolt Ya que era un crucero de batalla Pues se agradecería Pero de momento, pues, es lo que hay Un ST-59 Venga, vamos por allá chicos Que se venga la fragata Y un ST-59 No está para nada mal Para iniciar este sistema estelar Aún así fue muy épico Que nos venga un crucero de batalla Aunque no haya sido el esperado Así que nada chicos Gracias por todo Un besazo Un saludo Y nos vemos mañana Con muchísimo más Dentro del canal Chao, chao What?